Encuentran recluso de 24 años sin vida en la prisión Las Cucharas de Ponce. Durante el día de hoy martes, en horas del mediodía, los agentes iniciaron la investigación acerca de la muerte de un recluso en la institución 676 del complejo carcelario Las Cucharas en Ponce. El confinado fue identificado como Jaime Vargas Valentín, de 24 años, de Las Marías, era oriundo. Por el momento no se sabe el motivo de la muerte, informó la policía. El fiscal de turno de Ponce ordenó que el cuerpo del fallecido fuera llevado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedra, donde se continuará con el proceso para determinar el motivo de su deceso. Se sigue investigando el caso. Vecino encuentra a un hombre sin vida delante de una vivienda en Ponce. Oficiales de la Uniformada de Puerto Rico, asignados a la zona de Ponce Este, se encuentran investigando un suceso reportado como caso médico, el cual ocurrió en la calle E de la urbanización Jaime L. Drew, en Ponce. De acuerdo con la información, se dice que durante el día de ayer lunes, las autoridades fueron informadas por medio de una llamada al sistema de emergencias acerca de un vecino que había sido encontrado tirado en el suelo delante de la vivienda de la persona que hizo la llamada, el cual fue identificado como Joel Daniel Ruiz Serrano. En la escena se hizo presente la unidad de emergencias médicas, los cuales indicaron la ausencia de signos vitales. Los agentes informaron que el cuerpo no tenía evidencia de signos de violencia. Oficiales de la zona de Ponce Este informaron a los agentes de homicidios y servicios técnicos acerca de la investigación realizada. La fiscal Charlene Rosa instruyó que el cuerpo del fallecido fuera llevado al Instituto de Ciencias Forense, donde se continuará con la investigación. Se sigue investigando el caso. Sujeto pierde la vida al ser arrollado por una compactadora en el vertedero de Toa Baja Oficiales de la zona de Toa Baja comenzaron a investigar un suceso, el cual se reportó durante la tarde del día de hoy, a eso de las 3 y 32, donde se dice que ocurrió un accidente laboral, donde un hombre perdió la vida en el vertedero del municipio de Toa Baja. Según el informe inicial, se dice que este incidente laboral ocurrió cuando el trabajador se cayó de una maquinaria compactadora de basura, la cual le pasó por encima, perdiendo la vida en el lugar. Por el momento no se ha revelado la identidad del fallecido. El oficial Kevin Valentín se encuentra a cargo de la investigación, acompañado de los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Bayamón. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.